Noticias de fútbol para todos ustedes aquí a través de Fútbolner. Desde el pasado fin de semana surgió una controversia en la interna del Paris Saint-Germain. ¿A raíz de qué? A raíz de la actitud altanera que mostró durante todo el partido el astro del fútbol francés. Estamos hablando de Kylian Mbappé. Incluso tal vez estoy exagerando al llamarlo astro, pero al menos está encaminado para llegar a serlo. No como sus compañeros, que ya son consolidados, unos astros verdaderos del fútbol. Estamos hablando de Lionel Messi y Neymar. Ambos compañeros de Kylian Mbappé y, discúlpenme, pero con todo respeto, Kylian Mbappé no está a la altura, al menos para llegar a mandarlos dentro del campo de juego, a pesar de que se le dé tanta prioridad en el equipo, después de haberle renovado y frustrar su pase al Real Madrid. Tanto Lionel Messi como Neymar, mientras brillaban en el Barcelona, y esto lo digo con todo respeto, Kylian Mbappé aún no sabía ni siquiera limpiarse bien la nariz, mientras estos dos astros del fútbol ya paseaban prácticamente en la cancha. Y lo digo con todo respeto, sin ofender al futbolista, que todavía tiene un camino por delante, muy largo por recorrer, pero con lo demostrado, el día sábado prácticamente termina ganándose la apatía de la gente. La apatía de la hinchada, porque definitivamente en los tres actos, en los cuales se lo notó con bastante soberbia, se nota que al futbolista todavía le falta mucho por madurar. Primero, cuando no quiso que Neymar patee un segundo penal consecutivo que se cobró en este partido, donde el Paris Saint-Germain terminó goleando por la cuenta de cinco tantos contra dos al Montpellier, Kylian Mbappé ya había fallado un tiro desde los 12 pasos. Sin embargo, él quiso hacer el segundo consecutivo. Obvio, Neymar se lo negó y él terminó pateando. Pero ahora surgen a la luz nuevas revelaciones, que incluso indican que Neymar le habría ofrecido a la pulga a Lionel Messi patear ese penal, hecho a lo que Mbappé se negó rotundamente y terminó pateando Neymar. Ahí ya tenemos dos actitudes arrogantes que muestra justamente Kylian Mbappé. Sin embargo, después surge también una jugada de ataque del Paris Saint-Germain, donde Neymar prácticamente está a punto de sobrepasar el cinturón del campo de juego. Tiene en los dos flancos, en uno a Kylian Mbappé, en el otro a Lionel Messi, que tenía más posibilidades de entrada para lograr por ahí un nuevo tanto. Decide por habilitar a Lionel Messi y Kylian Mbappé termina haciendo una grosería con los brazos, lo que se conoce en el idioma inglés como fuck you. Eso es lo que hizo prácticamente una total falta de respeto de Kylian Mbappé, según los videos que todos ya vimos y se viralizaron en internet. Ahora, una tercera forma de demostrar lo bajo que está cayendo este jugador con sus actitudes es que pasó de largo y empujó a Lionel Messi también en una situación que se da en este partido. Eso demuestra de que Kylian Mbappé, en definitiva, tiene el ego en estos momentos por las nubes y es un problema que puede terminar afectando las intenciones que tiene el Paris Saint-Germain en esta temporada, ya sea para salir campeón de la Liga 1 de Francia, que es su obligación, y luchar en la Champions League, porque con el equipo que se ha armado en el Paris Saint-Germain, definitivamente tiene que ganarlo todo en Francia como siempre lo hace, pero también tiene que ganar la Champions League. Si no gana la Champions League es un fracaso. Y ahora, con la actitud que está mostrando Kylian Mbappé, el equipo en su vestuario, en el camarín, puede estar perdiendo lo que es la confianza y puede estar perdiendo también el norte. Si antes el director técnico no hace algo al respecto para poner en su lugar a Mbappé, aparte que le va a ser bien un baño de humildad, definitivamente las cosas no van a marchar bien para el Paris Saint-Germain. No van a marchar bien. Eso en definitiva. Eso en definitiva. Tiene que haber un cambio de mentalidad ahí. Y aparte con las informaciones que salen a través de los medios, nos damos cuenta que incluso existe la versión de que el entrenador, por órdenes de la dirigencia, habría decidido que Kylian Mbappé es el dueño de los penales que se cobren para el Paris Saint-Germain. Y no solo de los penales, sino también de los balones parados y de la libertad total que tenga para hacer lo que quiera con el equipo porque estaría estipulado en su contrato. Esto no lo confirmo, pero son las versiones que se manejan. Y de esa forma, el jugador mismo se está haciendo un daño terrible. Se está haciendo un daño terrible. ¿Por qué lo digo? Porque para mí, esto ya en criterio y opinión personal, ya tuvo un gran, pero grandísimo error en su carrera Kylian Mbappé, que puede que el destino incluso no lo perdone. Kylian Mbappé ganó su primer mundial y es algo que tiene a diferencia de Lionel Messi y Neymar que no tuvieron la posibilidad de lograr una Copa del Mundo con sus selecciones. Sin embargo, Kylian Mbappé a sus 18 años ya era campeón del mundo. Ya era campeón del mundo. Y a partir de ese entonces estaba destinado a ser también el mejor jugador del mundo. Estaba camino a ello. El primer obstáculo que se le presenta él no lo puede superar y a partir de ahí desvía su camino para ya alejarse y no tener la posibilidad de poder consolidarse como el mejor del mundo. Y es justamente ese giro de tuerca que le da su carrera el haberle negado al Real Madrid la posibilidad de tenerlo en sus filas. ¿Quieres ser un jugador grande? ¿Un jugador disciplinado? tienes que estar en un equipo que está acostumbrado a ganar y a ser campeón casi siempre. Y el Real Madrid le ofrecía esa posibilidad a Kylian Mbappé. ¿Por qué se queda en el Paris Saint-Germain? Las comodidades las comodidades que le dan le dan muchas facilidades y comodidades. Claramente se vio en este último partido. Lo ponen un peldaño arriba de dos astros del fútbol que prácticamente si los tienes de tu lado puedes aprender muchísimo. Tanto de Lionel Messi como de Neymar. Si te pones de su lado incluso te enriqueces de su juego y puedes llegar a superarlos con facilidad. Pero claramente Kylian Mbappé en estos momentos no está viendo con claridad la situación que ocurre y esto tiene que ser arreglado. Esto tiene que ser arreglado porque si no nuevamente se podría venir un fracaso para el Paris Saint Germain en la Liga de Campeones. Y eso que el Paris Saint Germain ha hecho un esfuerzo económico mayor que en anteriores temporadas en esta oportunidad. Prácticamente de ser una filial una mutual de jugadores acabados el Paris Saint Germain está apostando más en estas últimas temporadas. Pero tiene que saber poner orden dentro del equipo también. Con esto no estoy diciendo que se limita al jugador. Si limitas un jugador ahí también estás perdido. Lo único que estoy diciendo es que cada cosa se ponga en su lugar. Si la misma dirigencia le ofreció un contrato en el cual le brinda la posibilidad de prácticamente hacer lo que quiera con el equipo entonces vamos por mal camino. Las cosas tienen que ponerse en su lugar. Los más experimentados Lionel Messi en primer escalón Neymar en segundo escalón y de ahí Mbappé puedes hacer lo que quieres. Si alguien dicta esa regla en el Paris Saint Germain y lo hace de buena forma obviamente entonces todo podría estar solucionado. todo podría estar solucionado a sólo esa determinación que puede salvar este momento donde no se siente obviamente porque en la Liga de Francia vas a pasarles por encima a todos los equipos. Ahora si no es un tema de contrato si es un tema de la dirigencia por ejemplo si es un tema incluso del director técnico Christopher Galtier que llegó esta temporada puede ser que él le haya dado esta facilidad y haya dicho Mbappé es quien decide dentro del campo de juego. Yo dirijo desde el banquillo Mbappé desde la cancha puede ser una disposición técnica entonces ahí el giro de tuerca tiene que venir desde el entrenador. Ahora si no fuera el caso también el propio Mbappé tiene que verlo fuera de la calentura que tenga en este momento porque él mismo sin darse cuenta podría haber sembrado una frustración en sí al haber aceptado quedarse en el PSG y no realizar ese sueño que tenía desde niño de jugar en Real Madrid. Incluso ya hay versiones de que se trató de arreglar en la interna por ejemplo estuve viendo en un portal en el cual indicaban que el director deportivo del Paris Saint Germain hizo que se reunan tanto Neymar como Kylian Mbappé para que solucionen sus diferencias que es lo que creen ellos que es el problema las diferencias entre estos dos jugadores sin embargo por las actitudes del jugador no solo con Neymar sino con Messi nos damos cuenta que el problema viene de Mbappé. Ahora también los medios son expertos en magnificar los problemas pero esto que está pasando en el PSG es bastante serio es bastante serio que un jugador que tiene mucho camino por recorrer les esté faltando el respeto a dos estrellas consolidadas eso hace notar que su cabeza en estos momentos reina el desastre prácticamente reina el desastre otra versión decía que incluso Sergio Ramos el ex jugador del Real Madrid habría reunido en el camarín tanto a Neymar como a Kylian Mbappé para que solucionen la situación y otros decían que en una charla técnica Galtier ya les había advertido de que esto se debe terminar lo único que se puede decir al respecto es que Kylian Mbappé en estos momentos tiene que bajarle el tono a la situación empezar a pisar tierra si es que quiere continuar su carrera en pro de ser el mejor futbolista no ahora sino en ese camino que vaya dando paso a paso mientras vaya consolidándose él mismo tiene que llegar a ser consciente de que su actitud no está aportando al club más allá de los resultados no está aportando a que exista una tranquilidad que encamine al Paris Saint Germain a los objetivos que tiene para esta temporada y en todo caso si alguien tiene la posibilidad de darle un buen y reverendo jalón de orejas lo tiene que hacer pero ya lo tiene que hacer pero ya y con eso termino este video si quiere el mismo Mbappé volver a repetir la hazaña que hizo Francia en el mundial de 2018 en Rusia tiene que cambiar prácticamente esta actitud y aprender de quienes ya han paseado por el camino que él está apenas empezando a recorrer y aparte tiene que dar un giro de tuerca en el pensamiento de que aún no es el mejor tiene que llegar a ser de tuerca